Te recordamos que estás en el pub de Lalo, si lo estás transmitiendo, lo estás viendo a través de nuestros canales de YouTube, en Instagram, lo estás viendo también en nuestro canal de Facebook, encantado. Dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Amigos míos, sigamos disfrutando de las canciones con la voz espectacular de Daana G.